Ok, si tu ves el trailer de esta película piensas que va a ser otra comedia más del montón piensas que va a ser otra yerba buena, para bien o para mal y no, esta película está buena Dirigida por Israel Lugo, escrita por Mike Phillip Oliveros y Luis R. Trelles protagonizada por Maricé Álvarez, René Monclova, Cristina Soler, Lourdes Quiñones Mike Phillip Oliveros, Luis González y por ahí también sale La Bella y C. Rodríguez Tenemos Picando Alante, una película que si te dejas llevar por su hipnosis o por el trailer vas a pensar que es otra comedia más del montón, pero no Esta película no solamente está visualmente hermosa, me encantó el sonido me freaking encantó la dirección, los personajes, la actuación y la historia Ahora, como ustedes saben, uno de los grandes problemas en el cine puertorriqueño es los guiones Como todo, hay sus excepciones, está la última gira, el guión en la madre Mi película favorita del cine puertorriqueño de los pasados 20 años es El Silencio del Viento también protagonizada por Israel Lugo y tenemos otros ejemplos de películas puertorriqueñas aclamadas como lo son Mal de Amores, Las Vacas con Gafas, Antes que Cante el Gallo y esto es buen cine, el guión de esta película está bien bueno Más allá de tratarse de una familia que está haciendo un negocio de cannabis medicinal que es lo que presentan los trailers y las hipnosis, lo que se trata es sobre una familia disfuncional y la película toma unos giros súper oscuros y tiene elementos de películas de Tarantino especialmente en su escena final y además de eso los personajes tienen muchas capas y hay un comentario social a Puerto Rico y los chistes son efectivos uno se ríe, el humor es bien jocoso pero la película se ve tan bien que se va por encima de cualquier comedia puertorriqueña que yo haya visto en el cine, por lo menos de los pasados 10 años o sea, técnicamente esta es una película que se ve fenomenal la mezcla de sonido, el mastering del sonido, a mí está en la madre hay escenas en donde vemos a personajes haciendo cosas en una habitación y tú escuchas lo que está pasando en el otro cuarto de fondo y hay una cohesividad en toda la historia sí que tiene elementos medios rebuscados, sí los tiene pero como la película se toma el trabajo de establecer a todos los personajes principales a todos los jugadores en los primeros 10-15 minutos que para mí fue como que un mal necesario en presentarnos estos personajes de manera individual a pesar de que la mayoría viven en la misma casa pero al final del día funcionó ¿por qué? porque ya cuando arranca la premisa del filme uno está bien familiarizado con ellos y con sus dinámicas entre sí a la mitad de la película hay una escena que es de noche y el sonido cambia y la presentación cambia pero lo hace gradualmente y lo hace bien y de momento la película se pone tensa y tú normalmente no esperas eso en una comedia y yo no considero que la primera película que trae teatro breve a la pantalla grande es una comedia es una sátira hay elementos satíricos hay elementos cómicos, hay mucho humor pero hasta cierto punto esto es una tragedia y esta película si me recuerda a algún filme es a un cut james en donde tú ves a un personaje en un cut james que es gracioso que es simpático en una espiral ¿verdad? en sus vicios ¿verdad? cayendo en una espiral por sus vicios y esta película tiene mucho de eso es como una espiral de diferentes tipos de vicios y dinámicas el papá tiene vicios con las apuestas hermana tiene otros issues cada personaje tiene unos issues y la película logra elaborar bien sobre ellos en el contexto de su historia que es lo que importa y en el contexto de echar la historia hacia adelante el final es el final es caótico la última escena es interesante y es bien entendible no es nada muy rebuscado pero siento que le faltó un mejor cierre no me gustó el cierre ¿por qué? porque hay personajes por ejemplo el personaje de la amiga de Marisol para mí no aportó mucho a la historia honestamente y es la parte que menos me gusta no por la actuación ni nada por el estilo sino porque ese personaje está ahí para algo específicamente en el último acto sigue muy bien las reglas de un guion tradicional en donde si presentas algo un elemento un personaje tres veces una palabra cualquier cosa va a hacer algo que se va a quedar con la audiencia o sea si lo va a hacer si lo va a hacer durante la película y lo esparce y este personaje funciona así pero la realidad es que como no vemos y no sé por qué no lo hay como no vemos una escena de de personajes de Marisol ¿verdad? descubriendo lo que pasa con ese personaje que estoy mencionando pues es como que algo más para el público que para los personajes o para la historia y pues aunque tiene Chuck Valle no hay un impacto real porque como termina la película pues no está mal se pudo manejar un poquito mejor fuera de eso para mí esto es uno de los mejores guiones humorísticos que yo he visto en el cine puertorriqueño una de las mejores producciones otra de las cosas que sufren las películas de aquí es que quizás no tienen el presupuesto suficiente para contar la historia que quieren y pues eso puede afectar diferentes partes de la producción ya sea pre-pro o post-producción eso puede afectar la calidad de diferentes elementos de esa producción ya sea los visuales ya sea el sonido whatever eso pasa pero en esta película el nivel de producción es top notch esto no tiene nada que envidiarle a ninguna película de Estados Unidos de Hollywood esto es un peliculón hecho en Puerto Rico esto es el tipo de película que se tiene que hacer más aquí que es una película inteligente con una intención con muchas capas tanto en su historia en su comentario social en sus personajes en donde sus personajes están bien elaborados bien pensados son jocosos son divertidos de ver tanto cuando están solos como cuando están entre otros personajes teatros breves Israel Lugo y el elenco de esta película y todos los cineastas alrededor de ella están subiendo la barra este es el tipo de película que se necesita hacer más aquí no hay nada malo en hacer una comedia pero mira mira esta picando alante está subiendo el nivel en el cine de Puerto Rico y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy una B plus una vez salió de su presentación e introducción de los personajes y el humor se sintió fluido y no se sintió forzado que eso es en los primeros minutos la película me atrapó y fue un viaje bien interesante y es una película que volvería a ver y es una película que considero que es una de las mejores producciones de comedia hecha en Puerto Rico de una manera cinemática y por eso la puse en mi lista de mis películas favoritas del cine puertorriqueño en Letterboxd pero es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido esto fue Mac de CinePR y será hasta la próxima ¡Gracias!